¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cristalina! El DJ más grandote de la radio, es muy DJ. ¡Suscríbete! 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 Vamos a Automólico Muchos metros de práctica Bueno, debueno, debole Vamos a donde despidamos a mañana Vamos a donde despidamos En la Teams Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Saludos muy especiales ¡Marina! ¡Y tenemos a Santiago Bernal en La Compartilidad! Hermosos tranes Oiga un aplauso para ellos por favor de verdad hay mucha dedicación dentro de todo esto y como dicen que preparación que coordinación a esos muchachos tan lejosísimos de verdad